No se nos vaya a caer, espero que no se nos vaya a caer, por favor, échenos todas las buenas vibras Bienvenidos a un nuevo video en su canal Mondeful Estamos en Cuernavaca, así es, estamos en el centro comercial a veranda Haciendo entrega de nuestro modelo que está acá atrás atorado No podemos pasar, pero bueno, ya está la gente para que podamos ingresar la alberca Estamos en el centro comercial a veranda, así que esta entrega va a estar padrísima Por fin llegó el día de poder entregar esta alberca No se pierdan el video que va a estar fantástico Así que vamos a ver si es que podemos en primera pasar la alberca La vamos a volar a un edificio, ya la grúa está aquí atrás Ya están todos preparados, así que este video va a estar increíble Vamos a seguir viendo cómo vamos a pasar la alberca Bueno, pues ya estamos viendo cómo es que vamos a volar la alberca Estamos en el centro comercial a veranda en Cuernavaca Ya vamos a ver cómo es que vamos a empezar a volar el modelo que hace Y es para unos edificios, unos departamentos que van a estar en este centro comercial Que va a estar increíble Ya estamos checando cómo vamos a empezar a ingresar la alberca Va a ser un roof garden padrísimo Así que vamos a seguir viendo este padrísimo video Por fin llegó el día Pregunten por todas las promociones que manejamos en el mes de mayo Así es, seguimos respetando las promociones del 10 de mayo Y también estamos ya con los descuentos del Hot Sale Así es, promociones del día de la mamá y promociones Hot Sale Todas en un mes Así que ustedes adquieran su alberca Y no se pueden perder esta entrega increíble Va a estar fantástica Muy bonita, señorita Bueno, pues yo ya estoy lista para la maniobra del día de hoy Ya me pusieron mi casquito para que no tengamos ningún accidente Ya todos estamos contentísimos, estamos listos para que el modelo que esté en el cielo Así que este video está increíble Yo estoy súper contenta de que por fin hagamos esta entrega Tantos meses de espera y así que llegó el día Así que vamos a ver la entrega del día Estamos en Cuernavaca Amigos de Cuernavaca, soliciten la cotización Adquieran su alberca Vengan a conocer esta alberca Para que puedan ver la calidad que Albercas Mondepul maneja en sus albercas Así que sigamos bien Amigos de Cuernavaca